A su carero, eh, a su carero Y se oye bonito, mucho canto, ¿verdad? ¿Quieren pasar a los juegos? ¿Por qué se oye tanto canto, profesor? Vamos a los baladeros Son los pajaritos Oye, oigan, silencio Fíjense cómo los pajaritos están susurrando Ay, maestro, me acaba de caer un susurro de pajarito Qué bueno que las vacas no vuelan Chimpirin, chimpirin, chimpirin Es hora de sonreír Chimpirin, chimpirin, chimpirin Tú debes de ser feliz Chimpirin, chimpirin, chimpirin Nos vamos a divertir Chimpirin, chimpirin, chimpirin Yo no te puedo mentir Esta canción la escribí para ti Tú que te sientes un poco infeliz Piensa que pronto en el mundo hallarás Alguien que haga tu vida cambiar Yo que te quiero ver siempre feliz Quiero que cantes conmigo esta vez Solo tres veces has de repetir Chimpirin, chimpirin, chimpirin Chimpirin, chimpirin, chimpirin Es hora de sonreír Chimpirin, chimpirin, chimpirin Tú debes de ser feliz Chimpirin, chimpirin, chimpirin Nos vamos a divertir Chimpirin, chimpirin, chimpirin Yo no te puedo mentir Chimpirin, chimpirin, chimpirin Es hora de sonreír Y ser feliz Chimpirin, chimpirin, chimpirin Nos vamos a divertir Chimpirin, chimpirin, chimpirin Yo no te puedo mentir Y con la magia de esta canción Que tú has cantado con el corazón Tú ya te sientes un poco feliz Y hasta te acabo de ver sonreír Cuando estés solo y no hay amor Un amiguito que quiera jugar Donde te encuentres tú puedes cantar Chimpirin, chimpirin, chimpirin Chimpirin, chimpirin, chimpirin Nos vamos a divertir Chimpirin, chimpirin, chimpirin Yo no te puedo mentir La, 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 la La, 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 la Llegó la hora en canal 12 que estábamos esperando Ahora es que voy